Que calor, oh e oh, que calor que tengo yo Que levante la mano como yo, chicas El que quiera abrir el cartón, el que quiera abrir el cartón Que calor, que calor, oh e oh Que calor, oh e oh, que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera abrir el cartón, el que quiera abrir el cartón Vénganse, vénganse para acá adelante, vénganse Que levante la mano el que quiera tomar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera tomar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera tomar Que la carta de vino va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera tomar Que la carta de vino va a empezar a rolar Para todos los borrachos Yo quiero chupar y con la bandera tomar Yo quiero cerveza hasta que emplote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar y con la bandera tomar Yo quiero cerveza hasta que emplote la cabeza No me importaría vivir de fiesta todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana ¡Eh! ¿Todo eso? Yeah We're, we're ¡Adiós! Y esto para que lo bailen todas las amigas, caballeros, venga baila, lo dice Mira, emoción y suena, siga, agua, ritmo, yema Echa, como gira y suena, mientras aquel se menea Aquel se menea, aquel se menea Aquel se menea, aquel se menea Salud para el portero Gámez De parte de Iker Y la familia Silva Y ahora sí para que estas chicas de razas Para que estas chicas de tacones lo bailen chido ¡Vámonos, dice! ¡Fue, fue, fue! Sonidero, sonidero, sonidero nacional Sonidero nacional, tarareando compas Salido del barrio Vida Conquista Sonidero nacional, tarareando compas Salido del barrio Meca Mexical Meca Mexical Meca Mexical Meca Mexical Me enfrió la cabeza buena Sobre, melodía suena Ella, como gira y suena Mientras aquel se menea 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 ¿Dónde están las mamacitas de esa noche? Que levanten la mano Especialmente para estas chicas de vestido corto Para esta morena Para esta güera de tacones altos Báilalo bonito, mamacita, dice Oye, mami Báilalo rico, dice Raga, 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 pum, pum Mi niña flota, pum, raga, pum Se vuelve loca, pum, pum Esto es una pieza, pum, raga, pum Esto sirve bien, ¡ah! Saltando, 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 saltando Venga, sa, 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 sa Tene malo Ándale, gallo, ándale, gallo Ándale, gallo Este es el chuta, lo está Este es el ritmo original Porque tanto rengamos, piqui, bailo de Camila Este es el nuevo chuta, lo está Si sigo para arriba, digo Piri, piri, pa Si sigo para abajo, digo Piri, piri, pa Si sigo para arriba, digo Piri, piri, pa Si sigo para abajo, digo Piri, 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 pa Báilalo, wea Un besito, mami Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Y quiere que le cante en el oído La cumbia lunera, cumbia del sol Y quiere que le cante en el oído La cumbia lunera, cumbia del sol Cumbia lunera, cascabelera Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera Baila rica, cumbia con la limo limonera Baila rica, cumbia con la limo limonera Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera Cumbia lunera, cascabelera Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera La mal agua, la mal agua La mal agua, la mal agua ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Yo me pregunto si ya se cansaron, mujeres, ¿qué pasó? No, ya no vamos a hacer la uchi Caballeros, ya no vamos a hacer la meme Vámonos a bailar, pues, eso es el camón Y baila la cumbia, mamacita, dice Que no pare la fiesta, que nunca pare 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!